No sabrás, nunca sabrás Lo que es morir en un especie de ansiedad No podrás nunca intentar Lo que es amar y enloquecer Tus besos que queman, tus labios que embriagan Y que no repugnan mi razón Sed que me hace arder Y que me enciende el pecho de pasión Estás clavada en mí, te siento de natir Amarazador de mis sientes Mirándolo, ¿cuánto estás sintiando mucho más? ¿Cuándo estás lejos de mí? Tengo miedo de perderte Debe el sangre que no ha de verte Porque esa duda brutal ¿Por qué me apare de sangre? Si en cada beso te siento demasiado Si en el mar me atormento Porque la sangre te siento Y a cada instante me brilla mi madre Quiero tus labios de besar Así te siento Así te siento y a cada pulsebo Y a cada uno de los que me atormento Porque la sangre te siento Así te siento Y a cada uno de los que te siento Y a cada uno de los que te siento Gracias bello mi madre en la tarde y ardiente y pasional temblando de ansiedad quiero en tu corazón morir